Las opiniones aquí emitidas no son responsabilidad de este programa. En ningún caso reflejan la opinión, criterio o posición de el Grupo Publicitario Colosal y están completamente ligadas al criterio o ideas de la persona o personas que comparten dichos comentarios. Estas son las noticias más relevantes del sur. Esto es tu noticiero. Colosal. Informa. Bienvenidos a Colosal Informa, una edición más de las noticias más importantes, las noticias más relevantes en el área sur del país. A continuación iniciamos con nuestros titulares. Esta semana en Colosal Informa, los detalles de la sexta edición de La Rompe Piernas. 21 familias de residencia lureña esperan por sus escrituras. Mujer es sorprendida transportando cocaína y lanza los paquetes de su carro. Conozca el proceso que migración hace a los extracontinentales. Supuesto proyecto de vivienda en Ciudad Neili no cuenta con permiso de construcción. Esto y más en Colosal Informa. Esto y más en Colosal Informa. Iniciamos con las informaciones. El grupo Jesuita para las Migraciones realiza una campaña de concientización para que los costarricenses no discriminemos a los indígenas que vienen de Panamá a trabajar las zonas capitaleras de Costa Rica. Desde el 2013 en Costa Rica y Panamá se está realizando un programa conjunto donde están las agencias de Naciones Unidas, OIM, UNFPA, UNICEF, PNUD y ACNUR, para mejorar las condiciones de las poblaciones no vivuglé indígenas que se movilizan a Costa Rica a trabajar en las cosechas de café y en las fincas bananeras del lado del Caribe. Específicamente el lado de Cixabola. Se han estado realizando diferentes talleres de sensibilización a funcionarios y a funcionarias públicas en las zonas de Cotobrús, de Los Santos, del lado del Caribe, Cixabola, Talamanca. Y también hemos trabajado con la población indígena para trabajar temas de trámites migratorios, registro y en general sobre sus derechos humanos. En esta línea de sensibilización y de información se han elaborado una campaña de cuñas radiofónicas y un video que le explica a la sociedad en general un poco el trabajo que están realizando, nos acerca también a la cultura, conocer cuáles son sus prácticas culturales para generar procesos más de sensibilización y de convivencia en el tema de interculturalidad. Entonces en esa línea hemos realizado estas cuñas para que las personas se informen, conozcan y se generen mejores relaciones entre las personas que vienen a trabajar, las personas indígenas y las personas que las reciben en los servicios públicos, en los transportes públicos, en donde van a comer, a comprar la comida, en los supermercados, para que haya una mejor convivencia. ¿Estaríamos hablando de un problema de discriminación hacia esta población? Sí, la movilización de la población indígena tiene más de 20 años de darse, que vienen del lado de Panamá, de la comarca Nuevo Buglé a Costa Rica. Hay mucha población que solamente viene de manera temporal a trabajar según las cosechas de café, porque van subiendo, entran por el lado de la frontera Río Sereno especialmente, inician en las fincas cafetaleras de la zona de Cotobrús y empiezan a subir. Y lamentablemente en todo ese trayecto hay muchos estudios que respaldan que las personas sufren diferentes tipos de discriminación. Desde, por ejemplo, el cambio de dólares a colones, hay un cambio desigual de que no tienen muchos también sus documentos, porque no viajan con pasaportes, sino que viajan con salvoconductos, familiares. Bueno, ahora se ha implementado también desde Migración un carnet de trabajadores temporales, pero sí se da mucho el tema de la discriminación por ser primero extranjeros, por ser migrantes y también por su condición de ser indígenas, donde muchos también no manejan, hablan el español, pero no es su lengua materna. Entonces también a la hora de comunicarse también se dan dificultades. Y también por desconocimiento, no sabemos mucho de las culturas y de sus prácticas, entonces también eso puede generar situaciones de discriminación. La celebración del 22 aniversario de Colosal FM culminó con una actividad de ciclismo denominada Rompe Piernas, a la cual asistieron más de 120 participantes para realizar un recorrido de 12 kilómetros saliendo de Ciudad Neily rumbo a Campo 2 y medio. Bueno, tengo días de que no subo ahí, pero no es tan difícil. Ahí vamos, unas tres horas subiendo. Excelente. Pero sí llega. Sí, sí. Esta es la sexta vez que se realiza la clásica Rompe Piernas, donde mujeres, adultos, jóvenes y adultos mayores disfrutaron sanamente de este bello deporte. Sí, señor, sí, claro que sí. Es costumbre ya. Claro, costumbre para aflojar, ¿verdad? Correcto, así es, para aflojar los músculos. Sí, para aflojar los músculos y ya a la vez es diversión, ¿verdad? Es bonito. Muy sano. Me gustan estas actividades. Estos muchachos, Dios los bendiga por lo que hacen, ¿verdad? Por lo personal, yo no había subido hasta acá, nomás hasta la torre, pero hoy quise venir a pasear un rato, a pasar el rato por acá con los amigos de Bugaba y eso. Bueno, la verdad, hay que darle gracias a Dios que bastante hizo un clima no caliente para esa subida, porque la verdad es una subida bien dura y, bueno, la verdad he venido para acá entrenando, había subido hasta un pueblo más arriba de aquí, que en realidad no conozco para acá los nombres, pero sí, sí el terreno es un buen duro para subir para acá. Sí, una bonita competencia. Lamentablemente ahí subiendo tuve un pinchinazo, pero yo creo que acá lo más importante es uno venir y colaborar con todas estas actividades, independientemente del cantón, donde sea. Entonces, felicitar ahí a todos los que vienen, mujeres, niños y hombres de todas las edades, pero sí, muy bonito el recorrido. Se presta para las dos bicicletas y lo importante es que la gente venga, comparte y disfrute un domingo diferente. Hoy estoy muy contento porque hoy todo el cumpleaños voy a pasar con mi familia que vive acá, así como ustedes, por este bonito evento que se debe hacer, no solamente hoy, sino una vez cada cuatro o cinco meses. Albert Arroyo, más conocido como El Chata, es un reguetonero que salió de golpito a cantar sus éxitos en los Estados Unidos, donde ya ha grabado varios nuevos temas. Bueno, mis inicios en la música comenzaron aproximadamente hace seis, cinco años en Costa Rica, en mi pueblo golpito, cuando tuve la oportunidad de compartir tarima con un cantante nacional muy reconocido como Luis Gonín, en la discoteca Black Marlin, y ahí fue donde empezó mi trayectoria. Él me invitó a ir a la capital, él es de Alajuelita, y yo me tuve que desplazar siete horas en bus para poder llegar a la capital, de golpito a la capital, al estudio, un estudio profesional, y ahí fue donde empecé mi trayectoria como artista nacional, y profesionalmente sigo luchándola, y aquí estamos, en la lucha, gracias a Dios, que es el que le he devotado esta oportunidad, y el poder estar acá, y aquí estamos, seguimos luchando, y vamos para adelante. Bueno, aparte difícil, no creo que sea difícil, más que todo diría que es un sacrificio que he hecho hasta el día de hoy, y en realidad, de esos sacrificios he obtenido muy buenos resultados, gracias a Dios, porque he logrado compartir con artistas de gran nivel, tanto nacionales como internacionales, y como les digo, no fue difícil, es difícil a la vez, pero no, porque cuando uno quiere algo, uno lo obtiene, a punto de esfuerzo, a punto de soñar, de luchar, y eso es lo que yo he hecho hasta el día de hoy, luchar, soñar, y es lo que me gusta, y lo que sigo haciendo, y aquí voy. Bueno, mi inspiración, en realidad, primero que todo, es Dios, que es al que le debo el talento, el don que Él me dio, a mi familia, a mis hijos, a ustedes, que son los que me apoyan día con día, que cada vez que saco un temita, un video, están dándole like, comparten mis videos, todas mis canciones, me comentan, etc., me gusta, porque ellos son los que me inspiran, a seguir adelante, a seguir escribiendo, a seguir luchando, y cada vez que me levanto, le doy gracias a Dios, porque esta oportunidad, es una oportunidad que cualquier artista se desea, y esa oportunidad me llegó a mí, ahora, hoy por hoy, la aprovecho al máximo, sigo trabajando, sigo grabando, y voy para adelante, agarraíto de Dios, y gracias a todos los fans, que son los que me tienen acá también. No ha sido fácil, estar acá, en un país, que no es el tuyo, lejos de tus amigos, de tu mamá, de tus hermanos, de tu papá, de tus hijos, es difícil, pero gracias a ellos, que me motivan también, aquí estoy, porque si no fuera por ellos, en realidad, hoy no sería lo que soy, no sería el chata que la gente escucha, que la gente ve, y los extraño, o sea, los extraño demasiado, porque, pero ellos son mi inspiración, son mi motivo a seguir adelante, y siempre los pongo en las manos de ellos, que me los cuida, donde quiera que estén, y, de cómo no extrañar el pueblo de uno, el patio de uno, donde uno creció, donde lo vieron nacer, donde uno tuvo oportunidades de cantar, y la familia siempre estuvo en eventos ahí también, apoyándolo, y, claro, que se les extraña mucho. Bueno, y para despedirme y finalizar, quiero mandarle un saludo a todas las personas que me apoyan, a todas las personas que están viendo Colosal TV, un canal para gente como tú, infinitamente, gracias de corazón por ese apoyo que me han brindado, en especial también para todo el staff de Colosal, para los de la TV, para los de la radioemisora, que siempre han estado ahí apoyándome también, infinitamente, muchas gracias, que Dios me los bendiga siempre, y esperen más de Chata, vienen más proyectos, vienen más videos, que pronto vamos a estar grabando un nuevo videíto también, de este tema de Mi Jesús, y verdaderamente, infinitamente, gracias a todos, Dios me los bendiga, un saludo y pura vida. Existe una clase de gente diferente, gente que madruga, que aprovecha el tiempo, gente de esfuerzo, de horas extra, que lo da todo. Es la clase de gente dedicada, que surge, que no se detiene, gente que avanza, que se equivoca y sabe corregir, gente persistente, que se supera, que triunfa y sobresale, gente que sabe lo que quiere y lo logra, que trabaja y piensa en el éxito, gente que sueña despierta, esa clase de gente, sabe dónde llegar, y existe una universidad para ellos, para la gente, Castro Carazo. Los mejores productos se producen desde su inicio, en embutidos Sur Sur, cuidamos de usar las mejores carnes, 100% frescas y de primera calidad, por eso no producen agrura, y cuidamos de su salud, embutidos Sur Sur, deliciosos salchichón, mortadela, jamón, carnes frescas y ahumadas, haga su pedido al 2783-4747, en toda la zona sur, embutidos Sur Sur, solo bueno. Si buscas la mejor tecnología, venga a los locales 4, 35, 42, 43 y 50 de Samsung, en el depósito libre comercial de Golfito, Samsung es tu inversión inteligente, respaldo, calidad y tecnología, tenemos los mejores precios, lo último en lavadoras automáticas, pantallas Smart, hasta 75 pulgadas, y refrigeradoras de 4 puertas inverter, con 10 años de garantía, además, todos los productos de Samsung, tienen garantía en todo el país, visítenos en los locales 4, 35, 42, 43 y 50 de Samsung, en el depósito libre comercial de Golfito. Siete jóvenes campeones, unen sus fuerzas para luchar en contra de los accidentes de tránsito. La alarma de peligro está activada. Peligro, niños cruzando en zona de riesgo. ¡Oh no! Tratan de cruzar la autopista sin utilizar el puente peatonal. Wilson, Ana, utilicen el transportador. Qué lejos es el puente peatonal, mejor crucemos aquí. ¡Esperen! ¡Royce! 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 Las autopistas son muy peligrosas, debemos utilizar los puentes peatonales. Se construyeron con el fin de protegernos a todos, y así poder llegar sanos a nuestros destinos. ¡Gracias, Royce! ¡Royce! Hagámonos visibles, revengamos accidentes. Somos el supermercado de la familia, Supermercado Loaiza, donde es un placer atenderte. Ahora, para tu comodidad, contamos con un amplio y cómodo parqueo. Supermercado Loaiza, aprovecha nuestros productos en descuento. Además, nuestro departamento de frutas y verduras, siempre frescas, con la mejor calidad. Y en nuestra carnicería, los exquisitos cortes de carnes. Supermercado Loaiza, una atención personalizada, porque tú, eres lo más importante. Continuamos con más informaciones acá en Colosal Informa. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Seguimos con más informaciones. 21 familias de residencial Ureña, en Golfito, tienen años de luchar por las escrituras de sus lotes, pero hasta el día de hoy, no cuentan con ellas. Hemos buscado de apoyo por medio de la asociación de aquí, del barrio, pero no hemos tenido ninguna, este, o sea, ningún tipo de apoyo, nada, porque ya esto tenemos seis años, de estar luchando por una escritura, para ver si podemos tener una casita. Y, este, al menos, yo hice en Costa Rica, Canadá, para un bono, y no, no me lo pudieron solicitar, ayudar por medio de que la escritura, están prensadas, y los planos, siempre nos dicen, hay que estar, hay que se vencen, y que hay que estar, este, volviendo a renovar, y de ahí uno no tiene presupuesto para estar acá, nada en eso. Nosotros hemos ido ya varias veces a hablar con el Minae, porque nos dicen varias versiones de que sí, de que es que están vencidos los lotes, de que es que allá, incluso vino el ministro una vez, nosotros quisimos ir a hablar con él, allá, este, el señor nos dijo que mientras no tenemos una escritura, no puede ayudarnos, y las personas que están aquí, si estamos realmente afectadas, porque ahora dicen, que, que se va a emitir una orden para sacar estas familias, cuando en realidad nosotros tenemos ya varios tiempos de estar aquí, y realmente estos lotes, se adquieren por necesidad de estas personas, y son hijos, son familias humildes, aquí no hay un fraude de nada, porque se dicen que hay fraudes, aquí no hay fraude de nada, porque aquí a ninguno de nosotros se nos cobró un centavo por estar aquí, hemos pagado honradamente por un, por un plano que dicen que ya está vencido, y que no nos pueden ayudar con eso. En varias ocasiones han tenido que pagar por esos planos. Claro que sí, ya pagamos una renovación, la otra vez el muchacho vino a hacer un croquis, que no nos dio respuesta, el muchacho no ha vuelto, lo llaman en la municipalidad, él no quiere venir, en la municipalidad nos dice que vayamos a la junta de aquí, la junta de aquí no hace nada, porque dicen que no tienen responsabilidad sobre esto, ya hemos ido y hemos tocado puertas, y nadie nos responde nada. Solicité a la asamblea general, como factor primordial para aceptar la presidencia, era lotificar los terrenos que todavía permanecen, a nombre de la asociación, que suman casi las cuatro hectáreas y media, y donarlos a familias, hijos de las familias que conformamos el primer núcleo, o primera fase de la presidencia lureña. Por razones obvias de tramitologías gubernamentales, en nuestro país todo esto, el plazo es relativamente poco, dos años, se lleva más o menos seis meses la tramitología, en que le asignen la personería jurídica uno, después de esto, cuando se firmaron las escrituras, se contrataron los servicios del señor Francisco Lobo, como agrimensor, él se desplazó hasta el sector, nos hizo los levantamientos de los lotes, se procedió con toda su tramitología, ante Minaet, la municipalidad de Golfito, un catastro nacional, en su mayoría con la salvedad, en aquel entonces de cuatro planos, que por razones, hasta el día de hoy desconocidas por Minaet, que mientras dicen no pertenece a la reserva, otras veces dicen sí pertenece, cuatro de esos 25 planos, se quedaron rezagados. Antes de vencerse mi periodo, alrededor de octubre, el 10 de octubre, fueron hechos los planos y presentados, ante el registro nacional, la personería jurídica nuestra, se vencía el 16 de noviembre del año 2010, una vez vencida, la personería jurídica, pues consecuentemente, si no existe una figura representativa de la organización como tal, cualquiera abogado, cualquiera entidad, da por concluido el proceso, o detiene el proceso hasta tanto, se conforme una nueva junta directiva, que es lo que viene a suceder cuatro años después. Quien actualmente ostenta el cargo es la licenciada Amira Vega Chavarría, como presidenta del mismo. Si la licenciada Amira Vega y su junta actual directiva, realmente quisieran trabajar por el bienestar, y por la consecución de los títulos de propiedad de estas familias, todo esto es factible, inclusive el licenciado Justo Orozco, en su oportunidad de campaña electoral municipal, vino acá hasta nuestra comunidad, se dirigió a los beneficiarios, y tengo en mi poder las escrituras que fueron confeccionadas por su bufete, para que las mismas fueran firmadas por la licenciada Amira Vega, nos apersonamos todos, beneficiarios y su servidor, ante la licenciada en su casa de habitación, el licenciado Orozco y un acompañante, le expusimos el caso, y la respuesta de la misma fue contundente, necesito tiempo para analizar, los pormenores y los detalles que conllevan estas escrituras, porque no quiero firmar absolutamente nada que me vaya a comprometer legalmente, en ningún aspecto, siento, que es una excusa muy pobre, la que ella está utilizando para ello. Y hablando de familias con problemas de vivienda, el siguiente caso es el de una pareja de esposos, y su hija, que viven en condiciones muy malas, en la mona de Golfito. La necesidad de muchas personas en Costa Rica, es tan grande, en cada cantón, en cada ciudad, hay casos como el de don Víctor Bermúdez, y doña María Canales, una pareja de esposos, que viven en una extrema pobreza, desde hace 18 años. Este ranchito lo hice yo a puros pedazos de zinc, la gente botaba en casa, entonces ellos me regalaban pedazos de zinc, madera y cosillas así, y así hice yo ese refugio, para tanto pasar lluvias, como el sol de mi familia, y ellos se refugian. Don Víctor tiene un problema de salud, conocido como vértigo, lo que le produce mareos en cualquier momento, y esto le imposibilita tener un trabajo fijo. Yo no puedo trabajar en construcción, digamos de hecho no me dan por eso, porque de una vez ellos me piden que padezco, cosas así, entonces yo les digo que yo padezco en mareos, y para trabajar en construcción, se necesita digamos alzar cosas pesadas, o vengo con un saco de cemento, me mandan una parte alta, y me agarro mareos, me caigo y dejo desamparado a mi familia, entonces va a ser peor. Don Víctor pide a la población ayuda, con materiales de construcción básicamente madera y zinc, para poder mejorar su ranchito, si usted puede ayudarles, llame al número de teléfono que aparece en su pantalla, recuerde que manos que dan, nunca estarán vacías. Si, una maderita, un zincito para, digamos dar un cuartito a mi hija, que tenga ya su privacidad, y nosotros el cuartito, y un poquito agrandar más la casita, si porque en tiempos de lluvia, cuando son inviernos, yo tengo que poner tazas por aquí, tazas por allá, para tajar goteras, y a veces hasta en la propia cama, ahí me están cayendo a veces en la frente, las gotas de agua, pero ya, y duermos fresquito así. Ya, y nosotros dormimos ahí, en el suelo, verdad, como le estaba diciendo al muchacho, mi hija duerme en la camita de ella, pero no tiene colchón, duerme en tablas, y ya, y ya, este, como se llama todo, cuando llueve así, que son horas de invierno, se me mete toda el agua por debajo, entonces, este, como se llama, tenemos que quitar el colchón, y treparnos en el sillón, porque, como se llama, uno no puede estar ahí, durmiendo, y hay todo eso, se me moja a mí ahí. ¿Qué le diría usted a las personas, que nos están viendo por televisión? Les diría que, que tuvieran compasión de mí, verdad, y que me ayuden, porque yo no quiero vivir así. Yo siempre le pido a Dios, que Dios se tome, repare una casita, para que mi hija esté bien. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi chiquita tiene 11. ¿Está en la escuela? Sí. Los mejores productos se producen desde su inicio. En Embutidos Sur Sur, cuidamos de usar las mejores carnes, 100% frescas, y de primera calidad. Por eso no producen agrura, y cuidamos de su salud. Embutidos Sur Sur, delicioso salchichón, mortadela, jamón, carnes frescas y ahumadas. Haga su pedido al 2783-4747. En toda la zona sur. Embutidos Sur Sur. Solo bueno. Si buscas la mejor tecnología, venga a los locales 4, 35, 42, 43 y 50 de Samsung, en el depósito libre comercial de Golfito. Samsung es tu inversión inteligente, respaldo, calidad y tecnología. Tenemos los mejores precios. Lo último en lavadoras automáticas, pantallas Smart hasta 75 pulgadas, y refrigeradoras de 4 puertas inverter, con 10 años de garantía. Además, todos los productos de Samsung tienen garantía en todo el país. Visítenos en los locales 4, 35, 42, 43 y 50 de Samsung, en el depósito libre comercial de Golfito. Siete jóvenes campeones, unen sus fuerzas para luchar en contra de los accidentes de tránsito. Me pregunto si Javier de la Brigada Vial utilizaría esta cosa. Hola amigos. Javier de la Brigada Vial. Melvin, esta capa te protege de la lluvia, y también alerta a los conductores mientras caminas a la escuela. Hay calles que no tienen acera, y es importante que los conductores nos vean. De día o de noche, la ropa de colores vistosos y reflectiva nos ayudará a ser visibles. Debemos hacernos visibles. Gracias Javier. Hagámonos visibles. Revengamos accidentes. Somos el supermercado de la familia. Supermercado Loaiza. Donde es un placer atenderte. Ahora para tu comodidad, contamos con un amplio y cómodo parqueo. Supermercado Loaiza. Aprovecha nuestros productos en descuento. Además, nuestro departamento de frutas y verduras, siempre frescas, con la mejor calidad. Y en nuestra carnicería, los exquisitos cortes de carnes. Supermercado Loaiza. Una atención personalizada. Porque tú, eres lo más importante. Existe una clase de gente diferente. Gente que madruga. Que aprovecha el tiempo. Gente de esfuerzo. De horas extra. Que lo da todo. Es la clase de gente dedicada. Que surge. Que no se detiene. Gente que avanza. Que se equivoca y sabe corregir. Gente persistente. Que se supera. Gente que triunfa y sobresale. Gente que sabe lo que quiere. Y lo logra. Que trabaja y piensa en el éxito. Gente que sueña despierta. Esa clase de gente sabe dónde llegar. Y existe una universidad para ellos. Para la gente. Castro Carazo. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Seguimos con más informaciones. Saludo para todos los buenos amigos de Puerto Jiménez. A la gente de Buenos Aires que también nos está viendo. San Vito de Cotobrús. Allá por Puriscal. Y también en Guanacaste. A través de las diferentes cableras. Que retransmiten colosal informa. En otro orden de cosas. Una mujer que viajaba con sus hijos en un automóvil. Transportaba más de dos kilos de cocaína. Al ser descubierta. Los aventó por la ventana. En una acción policial de la Fuerza Pública. Con el apoyo de la Policía de Control de Drogas, PSD. Del Ministerio de Seguridad Pública. Capturaron a una mujer de apellido Calderón. Que viajaba en un vehículo. Junto a tres de sus hijos de 12, 8 y 6 años de edad. Menores que quedaron a la orden del Patronato Nacional de la Infancia. Todo inició cuando los efectivos de la Fuerza Pública. Recibieron una llamada. Donde se les alertaban de un aparente transporte de droga. En un vehículo de color rojo. Razón por la cual. Efectuaron un retén policial. Donde ubicaron al carro sospechoso. Sin embargo. Al dar la orden de detenerse. Los ocupantes arrojaron dos paquetes. Y se dieron a la fuga. Dicha labor tuvo lugar en la Yarda. Palmar Norte y Palmar Sur de Osa. Lugar donde tras una persecución. Los policías interceptaron el carro. Dando así con Calderón. Esta mujer es de nacionalidad costarricense. De 32 años de edad. Y cuenta con antecedentes de estafa. Robo agravado. Robo simple. Y hurto simple. Además hurto agravado. En tres ocasiones. Y tentativa de hurto. Dos veces. Pero lo que más nos sorprendió a las autoridades. Es que esta mujer antes de ser detenida. Lanzó por las ventanas unos paquetes. Que contenían más de dos kilos de cocaína. Lo cual llama poderosamente la atención. Como estructuras familiares. Constantemente se dedican. Lamentablemente a traficar algún tipo de droga. Dentro de nuestro país. O fuera de nuestro país. Llevamos en lo que va de este año. 56 estructuras dedicadas al narcotráfico. Que han sido desarticuladas. Y de estas 56. Lamentablemente 14. Han sido familias. Que han tomado esta mala decisión. De dedicarse a traficar algún tipo de droga. Poniendo en riesgo. No solo su vida. Sino también la de sus familiares. Y obviamente. En perjuicio de la salud pública. La mujer es detenida. Una mujer con antecedentes. Sus hijos fueron trasladados. Al Patronato Nacional de la Infancia. Para que reciban la asistencia. Y el apoyo que requieren. Dos kilos de cocaína. Es lo que habría lanzado. Por las ventanas. Esta mujer que dichosamente. Pese a que respetó. El retén policial en Osa. Fue detenida. En esta acción policial. La fuerza pública. Acudió a la PCD. Quien se hizo presente en el lugar. Y revisaron minuciosamente. Los paquetes. Y corroboraron que en su interior. Iba una carga de droga. Que sumó los dos kilos. Con 100 gramos. De cocaína. También incautó el vehículo. Mismo que está registrado. Como propiedad de otra mujer. En lo que va del año. La PCD ha desarticulado. 56 organizaciones. Dedicadas al narcotráfico. De las cuales 13. Eran internacionales. Y 43 locales. De esas últimas. 14 familiares. Aunque esta semana salieron los migrantes extracontinentales del campo ferial de Paso Canoas. Las críticas le llueven al ministro de comunicación, Mauricio Herrera. Ya que hay quienes afirman que él quiere que los migrantes deambulen por Paso Canoas. Nosotros tenemos vía telefónica al ministro. Y con todo respeto, señor ministro, queremos pedirle que nos aclare un poquito acerca de esta situación. Así que le escuchamos, señor ministro. Con mucho gusto, le informo a los vecinos y a los radioescuchas y televidentes de la zona sur, especialmente de Paso Canoas y del Cantón de Corredores. La situación está aquí con los migrantes. Se cerró el campo ferial, pero la prioridad para el gobierno es que haya orden en la atención de esta situación. Para el gobierno de Costa Rica, como para cualquier gobierno en el mundo, es imposible frenar el flujo migratorio. No le está logrando hacer Colombia, ni Panamá, ni Costa Rica, ni Nicaragua, ni tampoco Estados Unidos. Entonces, a quienes logren entrar en el país, hay que darles una atención que permita ordenar ese flujo. A la vez que se ha cerrado el campo ferial, los está atendiendo migración de manera directa. Entonces, los grupos que se encuentren en las mañanas o cuando vayan entrando, van a ser interceptados y llevados a migración, en donde se les hace un trámite inicial y luego son trasladados al kilómetro 20 de Río Claro del Golfito, en donde hay ahí un centro de atención a migrantes. En eso es importante recalcar que los migrantes no son delincuentes. La entrada a un país sin documentos es una falta administrativa, no es un delito. Y por lo tanto, no se les puede tratar como que se hubieran cometido algún acto criminal. Eso implica que no se les puede privar de la libertad sin que haya alguna razón de peso sancionada por el Código Penal. De tal manera que Migración está procurando hacer una atención organizada y sistemática de estos grupos que siguen entrando y procurando registrarlos migratoriamente y también procurando que haya una atención adecuada para evitar que o se enfermen o puedan transmitir algunas enfermedades, pero que de todas maneras no es el caso. Es población que mayormente está entrando en unas condiciones de salud buenas y no se reportan situaciones por ahora de enfermedades ni postocontagiosas, ni mucho menos. Entonces, simplemente recalco, se está procurando hacer un tránsito ordenado de esa población migrante irregular que sigue entrando al país. Don Mauricio, hay quienes insisten que Mauricio Herrera, el ministro de Comunicación, tiene interés en que estos migrantes se queden en Paso Canoas. No, desde el puro inicio de esta situación ha sido claro que la acción del gobierno, de la mía personal, lo que ha pretendido es que haya orden en la atención de esos migrantes, evitar aglomeraciones o acampamientos o deambulación en la zona, especialmente de Paso Canoas, que afecte el comercio, que afecte el tránsito, que afecte la vida cotidiana de la comunidad y lo que se procura es que haya este orden. Por eso, ahora, al cerrarse el campo ferial, se está aplicando estas medidas con la policía de migración. Lo otro también es, claro, Paso Canoas es el paso fronterizo de Costa Rica. Entonces, los extracontinentales van a seguir pasando por Paso Canoas. Aunque se instalen miles de policías en la frontera, la carretera interamericana llega a Paso Canoas y es la forma en la que los migrantes se utilizan para intentar continuar su paso. También es importante decir que el campo ferial cumplió una tarea muy importante para ordenar el tránsito y el registro de estas personas. Ahí fueron registradas aproximadamente 3.000 personas y el tránsito de esas 3.000 personas no ocasionó ningún tipo de desorden y caos en la comunidad. Si hubiera existido, la situación sería muy diferente en la zona sur, especialmente en Paso Canoas. Entonces, sencillamente lo que se trata es de ordenar un flujo humano de condiciones extraordinarias y procurar que se haga de la manera más organizada posible. Muy bien, don Mauricio. Muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias. Si buscas la mejor tecnología, venga a los locales 4, 35, 42, 43 y 50 de Samsung en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Samsung es tu inversión inteligente, respaldo, calidad y tecnología. Tenemos los mejores precios, lo último en lavadoras automáticas, pantallas smart hasta 75 pulgadas y refrigeradoras de 4 puertas inverter con 10 años de garantía. Además, todos los productos de Samsung tienen garantía en todo el país. Visítenos en los locales 4, 35, 42, 43 y 50 de Samsung en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Siete jóvenes campeones unen sus fuerzas para luchar en contra de los accidentes de tránsito. Bienvenidos al garaje cibernético. Hoy aprenderemos sobre el uso del cinturón de seguridad. Los niños menores de 12 años utilizan sillas especiales que se ajustan al asiento trasero con el cinturón de seguridad del vehículo. Y las personas mayores de 12 años también deben utilizar el cinturón. Y esta es la razón. Sin el cinturón hubiera sido terrible. Por eso es importante utilizarlos. En un segundo nos protegemos la vida. Hagámonos visibles. Revengamos accidentes. Somos el supermercado de la familia. Supermercado Loaiza. Donde es un placer atenderte. Ahora para tu comodidad. Contamos con un amplio y cómodo parqueo. Supermercado Loaiza. Aprovecha nuestros productos en descuento. Además, nuestro departamento de frutas y verduras siempre frescas con la mejor calidad. Y en nuestra carnicería, los exquisitos cortes de carnes. Supermercado Loaiza. Una atención personalizada. Porque tú eres lo más importante. Existe una clase de gente diferente. Gente que madruga. Que aprovecha el tiempo. Gente de esfuerzo. De horas extra. Que lo da todo. Es la clase de gente dedicada. Que surge. Que no se detiene. Gente que avanza. Que se equivoca. Y sabe corregir. Gente persistente. Que se supera. Que triunfa y sobresale. Gente que sabe lo que quiere. Y lo logra. Que trabaja y piensa en el éxito. Gente que sueña despierta. Esa clase de gente. Sabe dónde llegar. Y existe una universidad para ellos. Para la gente. Castro Carazo. Los mejores productos se producen desde su inicio. En Embutidos Sur Sur. Cuidamos de usar las mejores carnes. 100% frescas y de primera calidad. Por eso no producen agrura. Y cuidamos de su salud. Embutidos Sur Sur. Delicioso salchichón. Mortadela. Jamón. Carnes frescas y ahumadas. Haga su pedido al 2783 4747. En toda la zona sur. Embutidos Sur Sur. Solo bueno. Nuestro compromiso es informarle a usted. Por eso le agradecemos por acompañarse con Colosal Informa. Uno de nuestros seguidores en Facebook hizo una denuncia pública y el alcalde de Corredores muy atentamente le respondió. El señor Alejandro Gómez, seguidor de nuestra página, nos comparte estas imágenes y nos describe lo siguiente. Estas imágenes no fueron tomadas en la Amazonas, ni nada por el estilo. Esta es la carretera que conduce al sector de Las Pangas, cerca de Coto 47 en el Cantón de Corredores. Y gracias al mantenimiento que hace la Municipalidad de Corredores, las personas que viven en este sector tienen dos opciones para poder salir de allí. Cruzar por medio de fincas privadas de palma aceitera, arriesgando ser picado por serpientes, o ponerse las botas de hule y prepararse para mojarse los pies. Esta misma municipalidad es la misma que cobra el impuesto municipal a la producción de palma, que según cifras extraoficiales, el año pasado les debió recaudar casi 240 millones de colones. Se supone que este impuesto se recauda para mantenimiento de caminos de las zonas de producción de palma, becas estudiantiles para los hijos de los productores y un supuesto almacén municipal de suministros para la agricultura. Sin embargo, el mantenimiento de esta carretera no ha existido, las becas ni idea. ¿Y el almacén de suministros? Esperemos que el alcalde y el Consejo Municipal se pongan las pilas para invertir la plata que cobran a los mismos productores de palma, para que el impuesto, que dicho sea de paso, nos tiene en la ruina, sirva para algo. A esta publicación posteada el jueves, el señor alcalde de Corredores, Carlos Viales, responde lo siguiente. Muy buenas. Gracias a Colosal Informa y a Alejandro por la información y a los vecinos por dar seguimiento. Voy a verificar la situación para intervenir cuanto antes. Quiero aprovechar el medio para dejar claro que el uso de los recursos de este impuesto, así como el presupuesto municipal, se recauda y se ejecuta con estricta transparencia y responsabilidad. Esta fue una directriz que girea la municipalidad desde el primer día. Este impuesto está por ley desde hace muchos años y la municipalidad debe cobrarlo. El uso lo hacemos de una forma apropiada. En los cotos tenemos en muchos casos problemas que hay caminos que son privados o de palmatica y no se pueden intervenir. Sin embargo, con esta denuncia voy a verificar el caso. En dos meses estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para sacar las tareas atrasadas y atender un sinfín de solicitudes, pero vamos por buen camino y paso a paso. Ya estamos preparados para un proyecto de ley para presentar en la Asamblea Legislativa, no solo para modificar el impuesto, sino para ayudar en las deudas de los palmeros y apoyar al productor del cantón. Es decir, vamos más allá. Gracias siempre por su apoyo y comprensión. En Colosal Informa queremos conocer sus inquietudes. Puede compartir sus fotografías o videos de los problemas que pasan en su comunidad. Puede contactarnos a través de nuestro Facebook Colosal Informa. Saludos amigos de Colosal Informa. Soy Adrián Mesa de AMPrensa.com y estas son las noticias deportivas más destacadas de esta semana. Arrancamos en el boxeo porque el pugilista nacional Brian El Tiquito Vásquez logró regresar a los cuadriláteros y así vencer a su rival venezolano Ángel Granados. El Tiquito logró conectar un golpe certero en la sien izquierda de Granados que lo envió a la lona. El fin de esta pelea es para que Tiquito recupere su forma y así pueda optar nuevamente por un título de la Asociación Mundial de Boxeo. Ahora pasamos al fútbol nacional porque el equipo del Papa Francisco, el San Lorenzo de Almagro, está de visita en el país donde realizará parte de su pretemporada y enfrentará a dos clubes nacionales, específicamente el Deportivo Zapriza y la Liga Deportiva Lajuelense. El encuentro ante los murados se realizará este domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Ricardo Zapriza. Mientras que el juego ante la Liga Deportiva Lajuelense se realizará en el Estadio Nacional en la Sabana. La Liga tendrá preparado toda una fiesta para enfrentar a este equipo ya que celebra sus 97 años de historia. Tiene un homenaje para sus jugadores históricos del club y después vendrá el plato fuerte que será el encuentro ante este equipo argentino. Ahora dejamos a un lado el fútbol por un momento y pasamos al atletismo, donde el reconocido atleta sudafricano Oscar Pistorius fue condenado a seis años de prisión tras haber asesinado a su novia en el año 2013. Pistorius alegó desde el inicio de este caso que habría confundido a su novia con un asaltante ya que esta se escondió detrás de una puerta. Ahora volvemos al fútbol porque Costa Rica suma un nuevo legionario. Estamos hablando del delantero David Ramírez, que fue presentado con su nuevo club, el Moreirense de Portugal. Ramírez tuvo un frustrado paso por el Evian, donde también milita el costarricense Yeltsin Tejeda. De ahí tuvo que volver al fútbol nacional, al Deportivo Zapriza, para ahora volver a dar el paso al fútbol internacional. A poco menos de un mes para que den inicio a los Juegos Olímpicos de Río 2016, Costa Rica aún cuenta con la posibilidad de clasificar a tres atletas más en la categoría de atletismo. De momento, el país tiene clasificados a nueve deportistas en siete disciplinas diferentes. Roberto Sawyer se encuentra en la disciplina del martillo, Marilaura Mesa en natación sin metros mariposa, Andrey Fonseca en ciclismo de montaña, Karen Cope y Natalia Alfaro en volibol de playa, Miguel Murillo en judo, Andrey Amador en ciclismo de ruta, Leonardo Chacón en triatlón y Nery Brenes en los 400 metros planos. Recuerde que estas y otras informaciones usted las puede encontrar en nuestro perfil de Facebook AM Prensa o en nuestra página web amprensa.com. Continúe con su programación de Colosal. 7 jóvenes campeones unen sus fuerzas para luchar en contra de los accidentes de tránsito. Chicos, hoy vamos a aprender cómo bajar del autobús y cómo cruzar después. Deben saber que al bajar del bus tienen que esperar siempre que se haya detenido por completo y nunca cruzar por el frente ni por detrás de él. Cuando el bus se haya ido debemos observar ambos lados antes de cruzar la calle. Es mejor esperar unos segundos y cruzar con seguridad. Una acción sencilla puede evitarte un gran accidente. Hagámonos visibles. Prevengamos accidentes. Somos el supermercado de la familia. Supermercado Loaiza. Donde es un placer atenderte. Ahora para tu comodidad, contamos con un amplio y cómodo parqueo. Supermercado Loaiza. Aprovecha nuestros productos en descuento. Además, nuestro departamento de frutas y verduras siempre frescas con la mejor calidad. Y en nuestra carnicería, los exquisitos cortes de carnes. Supermercado Loaiza. Una atención personalizada. Porque tú eres lo más importante. Existe una clase de gente diferente. Gente que madruga. Que aprovecha el tiempo. Gente de esfuerzo. De horas extra. Que lo da todo. Es la clase de gente dedicada. Que surge. Que no se detiene. Gente que avanza. Que se equivoca y sabe corregir. Gente persistente. Que se supera. Que triunfa y sobresale. Gente que sabe lo que quiere. Y lo logra. Que trabaja y piensa en el éxito. Gente que sueña despierta. Esa clase de gente sabe dónde llegar. Y existe una universidad para ellos. Para la gente. Castro Carazo. Los mejores productos se producen desde su inicio. En Embutidos Sur Sur. Cuidamos de usar las mejores carnes. 100% frescas y de primera calidad. Por eso no producen agrura. Y cuidamos de su salud. Embutidos Sur Sur. Delicioso salchichón. Mortadela. Jamón. Carnes frescas y ahumadas. Haga su pedido al 2783 4747. En toda la zona sur. Embutidos Sur Sur. Solo bueno. Si buscas la mejor tecnología. Venga a los locales. 4, 35, 42, 43 y 50 de Samsung. En el depósito libre comercial de Golfito. Samsung es tu inversión inteligente. Respaldo. Calidad y tecnología. Tenemos los mejores precios. Lo último en lavadoras automáticas. Pantallas Smart hasta 75 pulgadas. Y refrigeradoras de 4 puertas inverter. Con 10 años de garantía. Además. Todos los productos de Samsung. Tienen garantía en todo el país. Visítenos en los locales 4, 35, 42, 43 y 50 de Samsung. En el depósito libre comercial de Golfito. Atención que la siguiente información es muy importante. Un desarrollador pretende hacer un proyecto de vivienda muy cerca del hospital de Ciudad Neyri. Sin embargo, el lugar no cuenta con permisos municipales. Pues hay un decreto de emergencia que dice que por ese lugar pasa una falla tectónica. Y además el terreno es considerado un humedal. Por lo tanto, no es apto para la construcción. La Municipalidad de Corredores quiere aclarar esto. Y decirle a todos ustedes que no tienen absolutamente nada que ver con este proyecto de vivienda. Bueno, hay un señor, un desarrollador, que tiene la intención de hacer un proyecto de vivienda en la parte detrás del hospital. Entiendo que es una zona declarada de alto riesgo. Por dos razones. Una porque es propensa a inundaciones. Y la otra porque justo ahí pasa la falla tectónica más importante de la región. Entonces tiene un decreto de emergencia. Un decreto más bien de inhabitabilidad. Y el señor quiere desarrollar su proyecto de vivienda y nadie se está poniendo a que desarrolle el proyecto de vivienda. Lo único es que ya se ha desatado una situación donde la gente anda cobrando. Donde anda incluso entregando números de cuenta a las personas interesadas. Y diciéndole que vayan a depositar a esa cuenta o X o Y cantidad de dinero. Y además de eso, se han dejado decir que el proyecto es municipal. La Municipalidad no tiene absolutamente nada que ver con ese proyecto. La Municipalidad, el único rol que cumple ahí es el rol de los permisos correspondientes en el caso de que el proyecto de vivienda cumpla con todos los requisitos de ley. En este caso, lo que ha entrabado el proyecto es el decreto de emergencia que dice que es una zona de alto riesgo. Entonces, eso hace que el proyecto de vivienda se haya detenido. ¿Significa eso qué? Significa que tiene que pasar por todos los procesos. Ahora el desarrollador fue y denunció al funcionario municipal que no le quiso dar los permisos. Le dijo al funcionario municipal que se inhibiera de participar en el tema. Sin embargo, el funcionario municipal no puede hacerlo. Él es un funcionario municipal y está obligado a cumplir con su trabajo. Tenemos esa situación. Hoy el proyecto no avanza, está entrabado por esa demanda. Pero sí se han hecho reuniones en algunos lugares y se ha comenzado a pedir dinero. Y la Municipalidad obviamente protesta porque la Municipalidad sabe que todo proyecto de vivienda es gratuito. En este caso, que se quiere meter por artículo 59, el proyecto de vivienda es gratuito. Nadie tiene que pagar nada, excepto algunos trámites que tiene que hacerlos el propio interesado. Pero que yo le dé a una persona una cuenta y le diga que vaya a depositarme al banco esa cantidad de dinero, cuando realmente no sé si ese es el costo real de los trámites que tiene que hacer la persona, y que además de eso le diga que el proyecto de vivienda es municipal, eso está demasiado desfasado. Eso no es cierto, eso no es verdad y por lo tanto el Consejo Municipal y la Administración Municipal dicen no, tenemos que aclarar esto, el proyecto no es municipal, la Municipalidad no tiene ningún proyecto de vivienda, no solo aquí ni en ninguna parte del cantón. Y la otra cosa es que la Municipalidad no cobra, ni cobrará jamás, en el tanto se involucrara o se incluyera en algún proyecto de vivienda, porque sabemos que eso es gratuito. Bueno, en el caso de que no hay un permiso por parte de la Municipalidad, no se puede construir porque no procede ninguno de los otros permisos. En este momento todos los demás permisos están entrabados porque el permiso municipal no se ha dado, y no se ha dado por lo que ya expliqué. En decreto de emergencia el ingeniero municipal dijo, ese lugar no es apto para un proyecto de vivienda y por lo tanto yo no doy los permisos, no viso los planos. Entonces ahí se entraba todo, el señor, el empresario, demandó al funcionario municipal que dijo no, y ahora la pugna ya incluso salió de nuestras manos, ya ni siquiera es el alcalde o es el Consejo Municipal el que tiene que determinar si va o no va. Ahora es un juez el que tiene que decir si realmente el ingeniero tiene razón o el empresario tiene razón. Y nosotros, como obviamente, tenemos que esperar ese pronunciamiento de ese juez, sea a favor o sea en contra. O sea, eso vaticina que ese proyecto no saldrá pronto. En estos momentos no, en estos momentos el proyecto no va, el proyecto está entrabado en esa situación y hasta que eso no se resuelva legalmente, la municipalidad no va a dar ningún permiso, ni la municipalidad va a ceder, y mucho menos, mucho menos va a pedir plata o se va a prestar para decirle a alguien que ese es un proyecto municipal y pedirle plata porque sabe que el proyecto es incierto, el proyecto es incierto y hay posibilidades incluso de que el juez falle a favor del funcionario municipal, eso dejaría imposibilitada la opción de hacer el proyecto de vivienda ahí. Si eso pasara, ¿qué hacemos con toda la gente que ha ido al banco a depositar? ¿Qué hacemos con toda esa gente que de buena fe ha ido a entregar sus inquitos para tener la opción de tener un bono de vivienda en ese lugar? Estaríamos en serios problemas. Nuestros deportistas representan dignamente a los cantones del sur, por ejemplo, Noemi Arguedas ganó medalla de oro en atletismo, además de los demás atletas en ciclismo, voleibol de playa, fútbol sala, dieron la cara por los cantones de golfito y corredores. Los Juegos Deportivos Nacionales esta semana dejaron muchas medallas para los cantones de corredores y golfito. La práctica y esfuerzo que requiere cada una de estas disciplinas es algo de admirar en cada uno de esos jóvenes que hoy nos enorgullece a todos. Por el cantón de corredores, en atletismo Noemi Arguedas logró medalla de plata en los 1.200 metros planos, medalla de oro en los 1.200 metros y medalla de oro en los 600 metros planos. Su hermano David Arguedas ganó medalla de bronce en los 2.000 metros con obstáculos. La verdad es que cuando uno llega hasta estas instancias y ve que un atleta gana medalla y en esta ocasión de oro, la satisfacción, porque uno ve ahí reflejado el esfuerzo, tanto de uno, pero principalmente el de ellos con el sacrificio, ya que uno los conoce, saben las condiciones con las que ellos entrenan. Entonces para nosotros como entrenadores es un orgullo y darle gracias a Dios por verlos a ellos logrando su esfuerzo, aprovechando los frutos de todo ese trabajo que se ha hecho durante todo el año. En fútbol sala, el equipo de corredores ha demostrado ser un equipo con mucho pundonor deportivo y ya logró llegar a semifinales. En ciclismo, el equipo de mountain bike, representado por Joshua Suárez, Luis Barquero y Jorge Ortega, han dado una gran lucha en este difícil deporte. Por ejemplo, Joshua logró un cuarto lugar a tan solo 10 segundos del ganador de la medalla de bronce en mountain bike y en ciclismo de ruta llegó en un sexto lugar. Definitivamente eso es muestra de un gran trabajo realizado por estos muchachos. Por el cantón de golfito, en voleibol de playa el equipo sub-18 masculino ganó medalla de oro y el equipo sub-20 masculino ganó medalla de plata. Desde Colosal Informa, hacemos llegar una gran felicitación a este grupo de deportistas, a sus entrenadores y a sus padres por dejar muy en alto el nombre de nuestros cantones. Además, hacemos un llamado a los comités de deportes y entidades afines para que le den mucho más apoyo a todas las disciplinas deportivas para que este semillero de jóvenes puedan seguir representándonos dignamente. Pariente, como es conocido, es un vecino de Ciudad Neily que vino a nuestras oficinas a plantear su inquietud. Una inquietud que tiene por la mala demarcación y las presas que se hacen en nuestra ciudad. Bueno, la inquietud que tengo yo es por qué la ruta para arriba o la entrada de Neily no la hacen por el colono para arriba, a salir al mercado, sino que hay que cruzarse a la izquierda y agarrar la vía principal del centro de Ciudad Neily para arriba para evitar esas presas que se hacen en el pueblo. Hace algunos años esa era la ruta que estaba establecida. Exactamente, no sé a quién se le ocurrió quitarla, con qué fin, porque más bien lo que vinieron fue a enredar, a congestionar el pueblo, como está ahorita. Tal como ahorita que venía ahí, estaba ahí por el Nuevo Mundo, la presa desde aquí, de la Colosana, hasta el Nuevo Mundo. Eso no puede ser, es innecesario eso. ¿No le parece a usted? También sería bueno como abrir otras rutas de acceso a la ciudad. Correcto, está la entrada de ahí, que está por el barrio El Progreso, y nada más de hacerle un puente, un canal ahí, una cantarilla bien buena, está la entrada ya por el 31x2, que hay otra salida, está una ruta que digamos a romperla por el dique, a salir hasta la calle que va para Zambito, todo eso, y así se evitaría el pueblo de este montón de carros que hay. Esas paradas tan estúpidas como ahí en la moderna, que todo el tiempo está así, la del parque con todos los taxistas que se van, están ahí, el usuario no puede ni trapar, ya lo busco. ¿Por qué no se evita todo eso? ¿No le parece? ¿Le parece entonces a usted que hay un desorden vial? Totalmente, totalmente. Será el CONAVI, será la municipalidad, no sé quién le tocará, pero es una cosa tan sencilla y fácil de arreglar, eso está igual que el problema que tiene el gobierno. Hablan de colapso vial, desde ahí no abren ahí ocho mogos, llamemos la entrada de Cartago, sino que hay que meterse por Curri, habiendo una recta a salir a la... Así pasa aquí, igualito, las mismas tonteras que se hacen, aquí están hechas. Eso es lo que tenemos, porque yo no sé por qué no lo hacen. La autoridad hay que dirigir de uno para eso, porque yo creo que el pueblo está incómodo con eso. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una edición más de Colosal Informa. Será hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Por ahora decirle a todos ustedes gracias y que el Señor continúe bendiciendo su vida. Estudio ¡Gracias!